Hace poco hablé con él, la semana pasada, y me dijo que nos siguen. ¿Vos qué me decís? La verdad que yo no sé hablar mucho de mi vida privada y prefiero mantenerla así en top secret. Así en top secret. Hay mucha gente mala. Exactamente, entonces quisiera ya guardarme para mí solo lo que es mi vida privada. Pero yo hay que saber, vos le querés a él mucho, la más. Yo creo que todo el mundo sabe lo que yo siento y no hace falta repetir. Pero decíle nada, decíle nada. Nunca le dijiste, nunca le dijiste, Favro, yo no tanto te amo. No, pero para él me cuento nunca, decíle nada, por favor. Siempre lo digo, pero además que no hace falta que lo repita. Cada uno sabemos sus sentimientos y creo que lo más importante es que nosotros mismos sabemos lo que sentimos y es lo que importa. ¿Es mentira eso que salió en el diario hoy de que estaban haciendo algo en el auto o es cierto? Yo dejo que la gente opine como que hoy estoy acostumbrada a las malas lenguas de todo el mundo y más en la presa amarillista. ¿Pero es cierto o no? Vamos a escuchar tu versión. Yo te voy a creer. Yo no hablo de mi vida privada. Si es cierto o no, tiene nada malo tampoco. ¿Qué es lo que tiene? Pero yo no hablo de mi vida privada, como te dije. Yo ya estoy acostumbrada a que la gente diga mentiras, a que la gente habla, a que la gente inventa, a que la gente diga cualquier cosa. Porque es lo que vende. Y si vos decís la verdad, la gente no te va a creer. Entonces dejamos ahí. Ahora te pregunto, cambiando de tema, ¿cómo te sentís en el jurado? ¿Estás más acostumbrada? Sí, ahora sí. Estoy como más suelta, más acostumbrada. Es como que ya es más... como que estoy más liberada. Estoy más relajada yo. Sí, es que ya estamos acostumbrada. Siempre los primeros tiempos son como que muy denso. Pero después le vas agarrando el hilo y ya... ya todo pasa más rápido. A ver, un beso, Ana, a toda la gente de MQM. Dale, gracias a vos. Bueno, eso... Beso, Ana, a ver. Lo que pasa es cuando uno es público, digamos, cuando uno es público, tienes que ver igual lo que haces fuera y dentro de tu casa. ¿Por qué? Es así. Así, mostramente, es así. Y así. Y en la primera parte, aparte, si uno y no hace nada... Y ya saben, Carlos Martínez es un tipo hiper conocido. ¿Alguna vez vieron algún escándalo? No. Y bueno, ahí está. Fácil, simple, sencillo. Y eso que él no se encierra en su casa, siempre se va a leer, al shopping, etc. ¿Tampoco se encierra en el auto? No, tampoco. No sé. ¿Ya está? ¿Eh? ¿Cómo que no sé? Si vos está gustando... Y no sé, yo no le percibo, Martín. No sé si Martín no... Sí, yo no soy una de las casas de la llave. Sí, claro, no hay en todos lados. En el shopping, ahí, en la mesa de cierre, ahí, en la mesa. Yo una vez me senté en su mesa. ¿Cómo te asustaste en su mesa? Claro. Dios mío. Pero me gusta, me gusta, me gusta esta cajiza que está un poquito más relajada. Está un poco... Tom Secret, hijo. Que Tom Secret... Bueno, sabemos quién es Tom Secret, pero... No. Es que la hay, la hay. Bueno, ya, mi amiga dice... No, yo la quiero, yo la quiero. Cualquiera se puede equivocar, en serio. Para mí Larisa, una divina, siempre lo dije y... Guerra del 10. Ya quiere el 10. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? No, yo antes de entrar a bailar conmigo, Loya había dicho que cuando... No me gusta cuando la gente critica cuando ella se equivoca. O sea, cualquiera se puede equivocar y mil veces te puedes equivocar. Inclusive lo que nos equivocamos. No, no, claro, eso es correcto. Lo que pasa... Claro. Lo que pasa, el problema surge cuando una persona es... Es pública y hace algo, o sucede algo. Entonces dicen, no, ¿y por qué publican y se enojan? ¿Por qué se publican? Y se publican porque son públicos. No, ¿sabes cuál es el problema? Si tu vida es intachable, nadie va a publicar nada. No, ¿sabes cuál es el problema que yo veo? Es que cuando uno abrió las puertas de su casa, mostró su vida privada, y lo hizo durante años y años, no podés ponerle un freno y decir, de mi vida privada, yo no hablo desde ese momento. Yo quiero decirle una cosa, yo empecé de notera... ¿Puedo dar una opinión? Yo empecé de notera hace 14, 15 años. Empecé de notera y no da gusto cuando el entrevistado tiene algo en la mano y no te da a oír ya. Yo eso nomás. Larisa, yo te adoro, vos sabes, sos mi amiga. Pero cuando te hacen una nota, deja tu teléfono de lado, porque realmente es como desmeritar el trabajo de la otra persona. Hablando con Johnny. No es al notero, al público también. Voy a decir algo, y lo voy a hacer acá, no debería hacerlo, ¿verdad? A nosotros nos viven diciendo que no tenemos que tener el celular acá en el piso. ¿Cuántas veces...? ¿Ahora podemos tener ya? Bueno... Acá está, acá está. ¿A ustedes les pasa o no les pasa que ven que había pasado cuando tuve aquel problema con Gaby? Sí, está bien. ¿Le está haciendo la evolución? ¿Te recorás? Qué raro, ¿no? Bueno, aquella vez que tuvo este caso raro, esporádico, único... Ahí quedó también con su cariño. Esperá, esperá, ya vamos a hablar de eso también. Ya vamos a hablar de eso también. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué raro que Gaby tenga problemas con la gente? Bueno, y estaba ella, esa chica que no tiene problemas con nadie, obviamente, estaba ahí hablando, y Larisa estaba así. ¿No se acuerdan de eso? Claro. Y iba al plan, y tipo no existía, ¿verdad? Hay un problema ahora con el celular. O de repente no sabe cómo encarar también. Viste, famoso, yo, por ejemplo, hago el embotado y con el celular, cuando no le quieres mirar la cara. Vámonos, Emilio. Vámonos, Emilio. Emilio se enojó. ¿Por qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos!